Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy TheKagamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un vídeo del juego Rise of Kingdom y en esta oportunidad hablando un poco de la organización del Reino 1855 que aquí estamos y se está organizando un torneo en esta Reino que si no me equivoco lo está organizando el jugador y y yo o como se diga que me corrija bien se han inscrito una gran cantidad de jugadores a este torneo 107 participantes inscritos al torneo pvp y seguirá enviando los datos a cada uno en las arenas horarios y aquí los premios son si no me equivoco una gran cantidad de recursos y creo que para escribir se había que pagar un cierto una cierta cantidad y bueno se han hecho unos pozos a unos bancos que han sido establecidos y esos torneos luego los ganadores van a recibir una buena cantidad de premios tenía hace un tiempito atrás había visto todos los datos ahora no los encuentro pero había visto el tema es bien ahora se están organizando bastante bien el torneo ni bien tengo los datos más a fondo voy a estar haciendo otro vídeo con todos los temas más de la organización bien más a fondo lo que quiero ahora es mostrar qué está este enlace que han compartido en el reino es público donde se puede ver en un mensaje al rey el enlace que nos dirige que ahora voy a ir ahí la pantalla completa y voy a ir a ese enlace para mostrar lo que es el torneo como está organizado y porque ustedes lo vayan viendo no me equivoco se pueden hacer apuestas o votar no recuerdo bien tiene varios aspectos está muy bueno más adelante iré consiguiendo más detalles a mí me los pasen este ya los he pedido y bueno cuando pueda obtener más detalles de el torneo que se está organizando en el reino 1855 que la verdad que viene muy pero muy bien porque también este saca un poco de la rutina de estar recolectando recursos prepararse para el kbk y luego combatir en el kbk bien al establecer un torneo pvp con condiciones igualadas todos los jugadores van a tener las mismas oportunidades de ganar bueno y prácticamente hacer uso de su destreza para participar y ganar bueno por supuesto que ver quién será el ganador en total acá vamos viendo todo más o menos o los detalles sólo duelo 1 versus 1 en esta fase ponerse de acuerdo con el rival van a estar utilizando t4 t5 solamente se puede utilizar comandantes épicos por ejemplo también está bastante bien lo hice en otro mensaje las reglas los comandantes épicos permitido equipamiento y runas esto hay que ver los equipamientos que tenga cada uno también se pueden poner de acuerdo para que sea lo más parejo posible no pueden pelear sin un árbitro presente es bueno para que el árbitro lo vea al término del encuentro se les pedirá el reporte para ver cantidad de tropas y los está de combate 200k de duelos o expansión que corresponda excipión u otro comandante o equipamiento bien todo esto se les va a pedir y bueno está todo bastante bien organizado bien reglamentado la verdad que este tengo que felicitarlos por la gran organización que están haciendo en el reino también con este tema del del torneo que se está llevando a cabo en este reino y bueno también nos estamos preparando por supuesto que cualquier momento va a venir el kbk ya estamos inscriptos en uno de ellos y ya todo estará empezando bien pero quería sobre todo aprovechar para promocionar un poco lo que es el torneo que se está llevando a cabo excelente primer día del torneo pvp de hoy muy buenos duelos algunos muy parejos hasta el momento llevamos 18 duelos efectuados de 42 22 duelos que se están efectuando recordar que el plazo para esto es hasta mañana al reset o sea que tienen que llevar todos los duelos imagino que debe ser eso los 42 duelos se tienen que llevar a cabo como mucho de 21 40 o sea hoy días el día 3 hoy antes del reset se tienen que haber terminado los 42 duelos para me imagino pasar a las siguientes fases bien mañana la hora acordada en la página web del torneo para ganar el jugu para torneo gana el jugador que si se presentó o sea si no está presente el jugador bueno esto es algo a tener muy en cuenta también no ya pasó el enlace que fue el que mostré y vamos a ir a lo que les decía y buscamos aquí tienen todo prácticamente los ganadores todos también aquí ha compartido en un directo que hizo que son como de tres horas bien vamos a ir para que lo vean aprovechamos y le colaboramos que quieran quienes quieran verlo pueden ir al torneo para ver algunas cosillas no roosbel torres y lo tienen bueno acá tiene más o menos un poco los detalles algunas batallas aprovechamos y colaboramos y bueno vayan ahí a ver un poco las o las este la batalla no quiero mostrar mucho mensajes y los vuelos dando y bueno van a poder verlo son si no me equivoco son tres horas de vuelo aproximadamente y varias cosas y que les dejo ahí ya tienen el nombre del canal lo van y lo mira bien no quiero hacer aprovechamos y colaboramos con él que aquí está prácticamente mismo en la página tienen aquí los vídeos que están como linkeados imagino que harán los mismos con el resto de de encuentros no por supuesto hay unos están otros aquí no tenemos por ejemplo los partidos están abiertos ya ves están las horas y todo va ganando y todo eso siguiendo lo más o menos para que vean que el campeonato está bien organizado cada uno tiene su lugar día todo y que está más o menos este no entiendo mucho yo como es esta página chalder.com no soy muy muy ducho en este tema qué bueno este lo vamos dejando luego aquí van a tener más adelante los el top 8 top 16 top 34 y todo así bien esté organizado por indio leca indio lenca ahí para que más o menos lo venga son 106 jugadores dice acá vamos a ir países of kingdom, comunidades, eventos soy muy de esta página recién me estoy metiendo acá así que está creo que lo único que hice fue hacer lo mismo dos veces y bueno sigue abajo acá tenemos un poco más aquí acá pueden creándose una cuenta pueden votar por quien cree que va a ganar me imagino cada uno de ellos ya no tengo cuenta me tendría que registrar bien para votar pero bueno ya más o menos vamos viendo el tema de que se ha creado un campeonato en reino 1855 que me parece que es bueno que los reinos hagan esto la verdad que tengo que felicitar al reino 1855 por la gran organización que tiene y bueno también los que están organizando este torneo que me imagino que no es una tarea fácil recopilar la información de cada uno de los jugadores y estar bien controlando que los duelos se lleven de la forma más correcta posible bien también mostrar que ya a veces me preguntaban ya tenemos las primeras T5 bien y ya vamos a ir a desbloquear las segundas 5 en 33 días en realidad ya tendría para haberla desbloqueado pero preferí porque tenía para desbloquear los arqueros y preferí ir por la caballería bien porque tengo los comandantes de caballería a esto unos cuantos días más por supuesto porque son 54 días más las reducciones que puedo hacer con runas y otras cosas más ya tendríamos la caballería en estos días bien así que ya estamos con las T5 para darle con todo y tenemos algunos que otros comandantes ya completamente maxiados por ejemplo martel y estamos con el querido Alejandro Magno para lo maxiando poco a poco y al aire así iremos y cuando tengamos reídas por por Wanshu próximamente bien cuando aparezca que todavía no apareció puedo conseguir esas esculturas de Wanshu o en el rey de las cartas donde aparezca para conseguirlo y luego maxiarlo y meter ese Wanshu con Alejandro es una muy buena opción y bueno ya por lo menos ir metiéndose a las T5 y bueno hacer algo más porque con T4 contra T5 contra buenos comandantes como tienen muchos no hacemos nada y bueno el torneo las T5 hay una cosita más y bueno espero que les haya gustado que les haya servido el video muchísimas gracias por todo nos estaremos viendo próximamente no olviden que en tres días estamos en emparejamiento voy a ver eso que no estoy seguro porque ya me han preguntado alguien me preguntó viejos conocidos de otros reinos me preguntaron por el tema de de la migración al reino y migración limitada si ya no se puede migrar estamos en el horno lamentablemente no se puede así que está no van a poder migrar todavía van a tener que esperar a que termine el KBK entonces si no me equivoco o me corrige pero bueno espero que les haya gustado el video que les haya servido nos estaremos viendo próximamente muchas gracias por todo hasta la próxima que tengan un muy pero muy buen juego y bueno no olviden que también no me equivoco van a subir los videos de lo que son los encuentros lo van a subir en el canal de Jeffrey y de Jack bien para que lo vean Jeffrey y acá se ve ahora por otro lado no sé si ya se cambió de nombre no estoy muy al día porque la verdad que estoy un poco ocupado no ando con mucho tiempo y y sinceramente este en el canal de KingGi o que ya les mostré bien se estarán mostrando eso de los duelos así que bueno ni bien tenga más información más detalles de cómo es todo el tema de la organización del duelo todos esos detalles que me falta darles bien del tema de los pozos las recompensas que se van a estar entregando y todo eso para que el día de mañana cuando se abra nuevamente el reino y sigan haciendo por supuesto estos campeonatos ustedes puedan migrar venir al reino 1855 y participar ¿no? este así que bueno nos estaremos viendo próximamente muchísimas gracias